Gracias por continuar con nosotros y a dos semanas del inicio del año escolar bajo la modalidad no presencial el Ministerio de Educación inició grabación de los contenidos audiovisuales que se llevarán a cabo la docencia a través de la radio y la televisión así lo informó la Vice Ministra de Educación Ligia Pérez. A la altura de hoy ya los cuadernillos que vamos a utilizar como base de las clases están impresos una gran parte. En esta semana termina la impresión de todos los cuadernillos y se inicia en esta misma semana la distribución hacia todos los distritos del país. La funcionaria dijo que en esta semana también iniciará la distribución de ese material hacia los distritos escolares de todo el país y a su vez a los centros públicos donde finalmente serán entregados a las familias quienes serán contactadas paulatinamente a través de la línea telefónica. No hay motivo para perderte de nuestra programación suscríbete a nuestro canal de YouTube canal 25 oficial y disfruta tu programa favorito donde quieras y cuando quieras.